Oración para obtener papeles migratorios a Cristo, Señor de la justicia. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración con muchísima fe y esperanza, sabiendo que Dios siempre concede aquello que sus hijos más necesitan. En esta ocasión, pidamos a Cristo Jesús que nos ayude a arreglar nuestra situación migratoria, que nos conceda la gracia, que nos abra las puertas, que nos coloque a las personas adecuadas para que nos ayuden en este proceso. Amén. Así es que, hermanos y hermanas, repitan esta oración con fe hasta que su situación migratoria esté totalmente arreglada. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, justo Juez, Rey de la justicia, Tú que has ayudado a tantas personas a que encuentren la luz, el amor, la paz y el bien, en estos momentos estoy aquí delante de Ti, justo Juez, suplicándote que me ayudes por favor. Tú conoces mi situación migratoria. Tú sabes que mi vida no es fácil. He tenido que tomar muchas decisiones difíciles en beneficio de mi familia, de las personas que más quiero y que más amo. Pero esas decisiones me han puesto en una situación muy difícil, en el punto en que legalmente mi situación es complicada. Pero ahora, oh Señor Rey de la justicia, estoy ante tus pies, suplicándote por favor que me ayudes, que me concedas la gracia por favor de arreglar esta situación para que pueda reponerme, para que pueda estar bien, volver a visitar a los míos, trabajar dignamente, tener un reconocimiento en este lugar en donde me encuentro, pero sobre todo que pueda acceder a todos los beneficios, pero sobre todo que pueda acceder yo a todos los beneficios, porque ciertamente yo trabajo duro, con ánimo, con empeño y creo que merezco ser tratado de la misma manera que los demás. Oh Cristo, Rey de la justicia, tú siempre te preocupaste por recordarnos que somos hermanos, que somos iguales. Ayúdame por eso, Señor, para que pueda solucionar esta situación migratoria que tanta congoja me trae. Me acerco a ti, oh Jesús amado, con la confianza y esperanza de que tú me vas a ayudar y me vas a conceder todas las gracias que necesita mi corazón para seguir adelante con esperanza. Me acerco a ti, Jesucristo Rey del Universo, invocando que me ayudes, por favor, que mandes a tus ángeles para que toquen el corazón de las personas adecuadas y de esa manera, dentro de muy poco, yo pueda arreglar mi situación migratoria. Oh Señor, tú fuiste también un migrante, escapaste a Egipto cuando eras muy pequeño, te ayudaron tus papás. Ahora, Señor, concede por favor que a mí también, personas buenas y maravillosas, me ayuden en este trámite migratorio para que de esa manera yo pueda salir adelante. Señor Jesús, ten piedad por favor de mí. Acompáñame en estos procesos, en estos trámites. Tú sabes que me siento con miedo, me siento con mucho temor ante una negativa. Lo que puede pasar es que ellos decidan regresarme, es que ellos me quiten todo lo que he construido, todo lo que tengo y todo lo que soy hasta ahora. Pero, Señor Jesús, eso no lo deseo. Tú sabes que en realidad necesito estar aquí para seguir ayudando a mi familia. Además, Señor Jesús, parte de mi bella familia ya está aquí. No les puedo dar la espalda, no puedo alejarme e irme simplemente. Necesito, Señor Jesús, estar en tranquilidad y en paz. Señor justo juez, tú sabes que tiene muchísimo tiempo que incluso no puedo dormir tranquilamente. Me siento perseguido, me siento nervioso, me siento angustiado. Por eso te pido, Señor, que me ayudes, que me auxilies para que yo pueda rápidamente arreglar mi situación migratoria y de esa manera poder tener paz. Tú sabes lo mucho que he sufrido yo y mis hermanos migrantes, porque tristemente no tenemos ninguna garantía para estar aquí. No tenemos ninguna garantía de que mañana, de que la semana que entra, seguiremos estando aquí. Y eso tiene mi corazón en vilo. Por eso, Señor, tú que siempre acompañas al afligido, al que está triste, al que se siente mal, al enfermo, al desconsolado, al abandonado, acompáñame ahora a mí, oh Señor Jesús, juez justo, para que yo pueda arreglar mi situación migratoria y de esa manera que mi corazón no vuelva a temblar. Oh Señor, Rey de la justicia, tú que siempre procuras que tus hijos tengan todo lo necesario en este mundo para estar tranquilos y ser felices, ayúdame ahora a mí, oh justo juez, para que pueda solucionar mi situación migratoria y de esa manera para que ya no tenga problemas, angustias y dificultades. Te pido, por favor, que conviertas el corazón de las personas con las cuales yo voy a hablar, para que se comprometan a ayudarme, para que descubran que al ayudar al migrante, que al ayudar al necesitado, te están ayudando a ti también. Porque justamente, Señor, tú nos dijiste que cuando vayamos al cielo seremos juzgados y el juicio será en la medida en que hayamos ayudado a los demás. Por eso, Señor justo juez, ven a mi vida, por favor, y concédeme la gracia en estos momentos en que más lo necesito. Que pueda yo arreglar mi situación migratoria, que pueda yo estar tranquilo de nuevo. Tú nos dijiste que no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Por eso, Señor, a ti me acojo. Como ciudadano del cielo, concédeme la gracia de que sea tratado en este mundo con la misma justicia en que los demás son tratados. Oh justo juez, hazte presente, por favor, en mi vida y concédeme esa gran bendición de que mi situación pueda arreglarse para que sea yo una persona igual a los demás, para que me traten con el mismo respeto, para que me acompañen con la misma complacencia. Oh justo juez, acompáñame, por favor, para que pueda yo, arreglar mis trámites migratorios, y de esa manera me sienta tranquilo, feliz y dichoso en este mundo. Señor justo juez, te pido por favor que me ayudes a salir victorioso de este trámite que voy a comenzar. Que me ayudes a alcanzar la victoria en estos momentos tan difíciles. Oh Señor justo juez, quédate conmigo por favor y concédeme la gracia de no rendirme, sino al contrario seguir luchando. Cuando escucho que las personas tienen muchos problemas y dificultades para solucionar su situación migratoria, me lleno de angustia y de temor. Pero hoy quiero recordarle a mi corazón, a mi alma, a mi mente, a todo mi ser, que tú eres grande y que para ti no hay imposibles, y que no importa la dificultad de este mundo para arreglar mi situación migratoria, estoy seguro que tú me vas a ayudar. Y esta fe me sostiene, esta fe me ayuda, y haré esta oración con muchísimo gozo hasta que el milagro de mi situación migratoria me sea concedido. Oh justo juez, concédeme por favor la gracia de que ya no sea un ciudadano con miedo, una persona espantada, alguien a quien le puedan arrebatar todo. Quiero de hoy en adelante, oh Señor justo juez, ser una persona igual a todos los demás, y estar tranquilo. Tú sabes que he trabajado honestamente, y lo mucho que me he esforzado también para que este lugar en donde estoy sea mejor. Por eso justo juez, ayúdame por favor a alcanzar la victoria, y que pueda yo obtener todos los papeles necesarios para que mi situación migratoria esté regularizada. Santo juez, ayúdame te lo suplico con todo mi corazón. Tú sabes que te necesito, tú eres la única persona que me entiende, y que me puede escuchar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concédeme la gracia de arreglar mi situación migratoria. Dame la victoria para que pueda yo tener mis documentos en regla, seguir trabajando con ánimo, cuidar a mi familia, y sobre todo, tener la tranquilidad que tanta falta me hace. Concédeme, Señor, la gracia que te pido. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por haber visto esta oración, este video. Que Dios te bendiga muchísimo. Soy el Padre Sergio, y no se te olvide que para Dios no hay imposibles. Despidámonos juntos haciendo un Ave María por nuestras familias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.